Para ti que te gusta utilizar diferentes aplicaciones en tus dispositivos móviles para estudiar y uno de estos temas es la anatomía dental, hoy tenemos la revisión de la aplicación Bonebox Dental Light. Yo soy Rolf Rosas y esto es Dental Tips. Hola Dental Turbers, bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud bucal. En el video de hoy abrimos una nueva sección que es la sección de aplicaciones. Aplicaciones para dispositivos móviles, ya sean smartphones o ya sean tablets. Y vamos a empezar con esta aplicación que se llama Bonebox Dental Light, que es una aplicación para el estudio de la morfología dental externa. Esta aplicación la pueden utilizar desde estudiantes en la carrera de estomatología u odontología, pueden ser técnicos dentales, pueden ser dentistas, especialistas, cualquier persona que se interese por conocer o por otra vez volver a aprender cómo es la morfología externa de los dientes. Y vamos a empezar con la revisión, así que vamos para allá. Pues aquí estamos con la aplicación y es una aplicación que se llama Bonebox Dental Light. Esta aplicación tiene 100.000 descargas, tenemos una calificación de 4.5 estrellas, que es bastante bueno. y vamos a abrir la aplicación a ver qué tal. Esta aplicación para descargarla más o menos son 46 megas de espacio en nuestro teléfono o en nuestro tablet, y que es un espacio que no es nada pequeño la aplicación, es una aplicación que sí ocupa bastante espacio, pero bueno, aquí lo tenemos. Y aquí lo que podemos ver de la aplicación es, tenemos los dientes, tenemos todas las arcadas y podemos ver que con un solo dedo podemos moverla. Hay diferentes formas de mover lo que es nuestro modelo tridimensional. Estos dientes son dientes, según la aplicación, son dientes que fueron escaneados por medio de una tomografía computarizada y son muy cercanos a la realidad. Y prácticamente sí son muy cercanos a la realidad. Ahora, hay tres formas de mover lo que es el modelo. Lo podemos hacer con un solo dedo para moverlo ya sea hacia los lados, ya sea hacia arriba y hacia abajo. Podemos ver aquí las zonas del seno maxilar, senos maxilares, pisos nasales. Podemos ver la parte posterior, las zonas de las terigoides. Podemos rotarlo de cualquier manera. Y de hecho es muy sensible. Cuando uno toca un diente, se activa el diente inmediatamente. Entonces, pues hay que tener bien visto dónde queremos tocar. Ahora, por ejemplo, si queremos abrir y cerrar lo que son en la boca, con tres dedos abrimos y cerramos. Con tres dedos abrimos y cerramos. Podemos cerrar. Y con dos dedos hacemos pinch to zoom para hacer zoom in y zoom out. Muy bien. Ahora vamos a empezar con los dientes. Vamos a ver rápido una pequeña selección. Vamos a empezar con el incisivo central superior. Vamos a ver. Incisivo central superior. Lo tocamos y lo podemos ver. Vemos que el acabado de los dientes, vamos a ver un poquito más de aumento. El acabado de los dientes es un acabado que es como barnizado. Se ve muy bonito, muy limpio. Y en general la anatomía que presentan los dientes es realmente muy cercano a la realidad. Aunque hay ciertas zonas que a lo mejor no siguen perfectamente lo que dice la anatomía de los libros. Pero en general cumple con la anatomía que debe ser un diente. Entonces esto es el diente incisivo central. Lo podemos rotar. Todos los dientes que son superiores se rotan generalmente con un solo dedo en sentido contrario a donde lo queremos rotar. Por ejemplo, queremos girarlo así. Tenemos que moverlo en el lado opuesto. De esta manera. Y bueno, aquí tenemos la zona del lápice. Tenemos el agujero apical del diente. Y este es el incisivo central. Si queremos regresar al tipodonto o al modelo de los dientes. Aquí tenemos. Podemos mover aquí. Podemos ver otro diente. Por ejemplo, podemos ir a un premolar. Un premolar, un premolar superior. Sabemos que tiene dos raíces. Tenemos el premolar con sus cúspides. ¿Sí? Es un premolar que es muy conocido por sus dobles raíces. Y bueno, vamos a regresar para ver el primer molar superior. Cuando estamos en el primer molar superior podemos ver lo siguiente. En el primer molar superior vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos aquí sus tres raíces. Tenemos sus cúspides, su tubérculo de Carabelli. Tenemos sus cúspides, como ya las conocemos. Sus cúspides mesiovestibular, distovestibular, su mesiopalatina, su cresta transversa, digo, cresta oblicua. Y su cúspide, la distopalatina, que es la más pequeña. ¿Sí? Tenemos aquí el primer molar superior. Y en general todos los dientes los podemos ir revisando uno por uno. Todos los dientes tienen una opción de poder verse desde el tercer molar hasta los incisivos centrales. Aquí tenemos el molar inferior. El primer molar inferior. ¿Sí? Tenemos aquí. Tiene muy bonita anatomía. A lo mejor no está perfectamente súper parecido a un diente real. Es muy cercana, pero sabemos que la anatomía dental tiene muchas variantes. Pero en general sí cumple con los parámetros que normalmente podemos encontrar en los libros de anatomía dental. En este molar sabemos que tenemos tres cúspides vestibulares, dos linguales, y tenemos dos raíces, distal y raíz mesial. Y bueno, esto es como podemos ver lo que es todo el tipo de onto. Lo podemos rectar de un lado hacia otro. ¿Sí? Siempre que tenemos un diente en determinada posición, si lo ponemos de esta manera inclinado, por ejemplo, vamos a abrir este diente. Si lo dejamos muy inclinado, de esta manera se va a volver a abrir el modelo. Por ejemplo, lo vamos a poner y se va a ver de cabeza porque estamos viendo desde abajo el diente. Y en la aplicación tenemos aquí unos botones donde nos van a dar indicaciones para ciertas instrucciones. Por ejemplo, el botón de aquí de interrogación le picamos y nos va a indicar cuáles son las instrucciones para poder mover. Por ejemplo, aquí con un dedo se puede rotar lo que es el diente o el tipo de onto. Con dos dedos podemos dar zoom in o zoom out para aumentar o disminuir la imagen. Y con tres dedos podemos abrir o cerrar la boca. Y tenemos otro botón aquí arriba que es el botón de preguntas. Aquí nos hacen un cuestionario para hacer una especie de examen. Entonces picamos aquí en examen, en quiz, y vemos que nos aparece un diente. Entonces podemos ver que el diente lo podemos rotar, lo podemos subir y bajar, aumentar o disminuir el tamaño. Y recordemos, aquí nos vienen cuatro respuestas. En estas cuatro respuestas vamos a encontrar la correcta. Tres incorrectas y una correcta. Ahora, hay una cosa importante que recordar. En este tipo de preguntas, lo que manejan es la numeración que maneja esta aplicación. Es el sistema universal original, ya que maneja la numeración desde el primer molar superior derecho como número uno. El segundo molar superior derecho como número dos. Y así hasta el tercer molar superior izquierdo, que sería el número dieciséis. El número diecisiete sería el tercer molar inferior izquierdo. Y el número treinta y dos sería el tercer molar inferior derecho. Recordemos que el sistema universal para la numeración de los dientes, actualmente ya se maneja con cuadrantes. Pero el original se maneja directamente desde el uno hasta el treinta y dos, sin tomar en cuenta lo que es los cuadrantes. Aunque esta tuvo una modificación en 1970 por el doctor Walter Drumm en la revista alemana Quintensens. Y ya se maneja como ya lo conocemos actualmente. Por ejemplo, el encibo central superior derecho se maneja como once. El encibo lateral superior derecho como doce y así once, doce, trece, catorce y del lado izquierdo será veintiuno, veintidós, veintitrés, etc. Por cuadrantes. Y en cuanto a la parte de examen o de preguntas, podemos ver que nos aparece el diente y tenemos que contestar, dar cuál es la respuesta a lo que es el diente. Por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué diente es? Vamos a ver, aquí nos da si es un molar, si es un no molar, ok, picamos aquí, ok, que es un canino. Y si está correcto, nos va a aparecer correcto, ¿sí? Picamos otra vez la pantalla y nos va a aparecer otro diente. Y aquí vamos a ver qué diente es, si es un lateral, este, un encibo central. Buscamos aquí y está correcto. Y en caso de que estuviera incorrecto, por ejemplo, aquí viene un molar. Si hicimos, este, esto es un molar, es un molar superior, y decimos, no, pues, este, si picamos, en lugar de molar, picamos otro diente que no es. Por ejemplo, picamos aquí para canino. Vamos a ver qué nos va a dar como una respuesta incorrecta. Vamos a poner aquí y sale incorrecto, ¿sí? Entonces, picamos y nos va a salir otro diente. Y así seguimos practicando para, eh, ¿sí? También para poder, este, practicar y ir repasando nuestros conocimientos y ver qué errores tenemos. Y bueno, aquí le picamos para salir de la aplicación. Y así tenemos a salir, perdón, a salir de lo que es el examen. Y esas son las dos secciones que tiene, en general, este, esta aplicación. Bueno, pues, esto es la aplicación Bomb Box Dental Light. Esperamos que esta aplicación les sea de utilidad para el estudio de la anatomía dental. Y agradecemos mucho su suscripción, sus likes, su recomendación y sus comentarios. Así que nos vemos en el próximo video. Espector, ya nos vamos. Saludos a mi mami y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.